Yo no sé por qué en Colombia nos hemos acostumbrado a no ser sinceros. César, ¿quiénes están asesinando a los líderes sociales? Se los digan en Colombia. Pues son las bandas de narcotraficantes que quedaron después de un acuerdo que dejó 200.000 hectáreas de coca sembradas en el país. ¿Ese es el combustible de la violencia hoy? ¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales hoy? Los acaparadores de tierras que con la expectativa que dejó el acuerdo de titulación de 3 millones de hectáreas están destruyendo la selva colombiana para esperar que el gobierno les saque una resolución de adjudicación y legalicen por la vía de la violencia una propiedad que no tiene ni una explotación económica que no se corresponde con los fines ni con el uso de ese territorio. ¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales en Colombia? Los dedicados a la minería ilegal, a la minería criminal, caballeros ilustres, que está acabando el medio ambiente en este país y que tiene intereses concretos porque ese es un negocio que tiene mayor rentabilidad que el narcotráfico. Hoy, con el precio de la onza del oro, toda la minería criminal está enriqueciéndose de manera impresionante y está disputándose los territorios con las comunidades para poder seguir desarrollando una actividad que es absolutamente contraria a los principios de respeto a los derechos humanos y al derecho a la vida, que es el derecho más importante que hay hoy. ¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales? Las bandas de deforestadores que están acabando con los parques nacionales en Colombia y que desplazan a los campesinos. Esos son los que están matando y asesinando a los líderes sociales y queriendo sembrar el caos en Colombia. Por el amor a Dios. ¿Cómo así que el presidente Duque y las Fuerzas Armadas y un partido político somos corresponsables de un acto de esa barbaridad y de esa naturaleza? Hombre, compañero, por Dios. Nosotros, nosotros toda la vida hemos venido a trabajar aquí con la institucionalidad. Toda la vida lo hemos hecho dentro del marco legal e institucional y una sola sugerencia sobre eso me parece tendenciosa y me parece que hace un daño enorme a la construcción de la democracia. Y lo quiero invitar a que haga una reflexión muy profunda, César, muy profunda. ¿Qué es lo que pretenden ustedes tratando de insinuarle al país que tenemos un desgobierno en Colombia? ¿Qué es lo que pretenden ustedes cada vez que dicen que el presidente Duque no apoya la paz en Colombia? Yo le puedo señalar 10 actos más importantes de apoyo al proceso de paz que dejó el presidente Juan Manuel Santos que lo que hizo el señor Juan Manuel Santos. Basta con mencionar que hoy hay más proyectos productivos desarrollándose por los descombatientes de las FARC que los que dejó el presidente Juan Manuel Santos. Basta con decir que hoy hay un proyecto de catáctomo multipropósito que está andando y funcionando y que va a ser la puerta de salvación del sector agropecuario. Algo que quedó mencionado en el acuerdo y que el gobierno anterior no desarrolló un solo paso para su implementación. Hoy hay un presupuesto en el presupuesto general de la nación destinado al tema de la paz. Hoy está garantizado el presupuesto para el funcionamiento de la justicia especial para la paz. Hoy todas las instituciones que quedaron pactadas en ese acuerdo están funcionando adecuadamente y tienen presupuesto. ¿Por qué nosotros hacemos permanentemente la insinuación de que es que lo de los líderes sociales es un problema del gobierno nacional y es un problema de las fuerzas militares? Esa sensación de caos que ustedes quieren sembrar, esa sensación de desasosiego, de ingobernabilidad del país, ¿a dónde la quieren conducir ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Destruir la democracia? ¿Qué es lo que quieren? Que cojamos el mismo camino de los movimientos que hay hoy en Chile, en México, en Bolivia, ¿para ir a dónde? Cuéntenos, ¿para ir a dónde? ¿Para ir a qué régimen político? ¿Al de Venezuela? ¿Para ir al régimen político de Cuba? ¿Allá es donde los quieren llevar? ¿Allá es donde ustedes quieren desinstitucionalizar al país y dar la sensación de que no hay gobierno, de que no hay democracia, que las instituciones no funcionan? ¿Como para qué? ¿Para dónde nos quieren llevar? Yo les quiero decir una cosa con total sinceridad, después de recorrer muchos caminos y de mirar muchos espectros y muchas experiencias. Yo no conozco un mejor régimen político que la democracia. Con todos los defectos que tiene la democracia colombiana, es 500 veces mejor que el régimen bolivariano de Maduro. 500 veces, infinitamente superior en materia de libertades al régimen que tiene el gobierno cubano. ¿A dónde nos quieren llevar? Vamos a seguir en la misma tarea de prestarnos a hablar mal de las instituciones democráticas, de destruir lo que tenemos hoy como democracia para llevarnos a qué sendero, a qué camino, a qué abismo. ¿No nos han contado esa parte ustedes a dónde nos quieren llevar? Yo le pediría respetuosamente que usted nos muestre cuál es el modelo político que ustedes quieren invocar y que es mejor que este, que garantiza más la democracia, que permite la libertad de expresión, que garantiza la división de poderes. Díganos dónde está, muéstrenos dónde está en América Latina. Si usted tiene la evidencia de eso, yo me paso para el bando suyo. Pero mientras eso no pase, yo le pido con el mayor respeto posible que sus comentarios vengan sustentados, vengan soportados, que no sean solamente un telón, un titular de un diario o un titular de una noticia para desprestigiar un esfuerzo que está haciendo un gobierno que le dejaron un problemita muy complicado como el que está afrontando hoy este país. Nosotros no solamente estamos implementando esos acuerdos, sino que estamos buscando la manera de que este país recupere su estabilidad macroeconómica después de que el gobierno anterior le dejó un faltante de 25 billones de pesos en el presupuesto. Y ahí vamos, no nos quejamos. Hemos tenido que pasar aquí dos reformas financieras y vamos a tener que abocar la que sigue y estamos listos para ese debate. Pero eso se hace es con responsabilidad. Yo le hago esa pregunta porque hace poco terminé de leer el libro de Vargas Llosa sobre eso y quería yo referirme a dónde es que nos quieren llevar con este tipo de protesta generalizada y de sensación que quieren hacerle creer a los ciudadanos de que las democracias son ingobernables como para qué, pregunto yo, como para que nos lleven a qué régimen político mejor que este. Nosotros tenemos muchos defectos en la democracia colombiana, pero vuelvo y le repito, no la cambiaría bajo ninguna circunstancia por un modelo como el venezolano o por un modelo como el cubano. ¡Ojo con eso! No nos prestemos para eso. No caigamos como, perdónenme la expresión y lo voy a decir con el mayor respeto posible, no sigamos cayendo como idiotas útiles de unas corrientes políticas que no sabemos a qué abismo nos quieren llevar. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable representante.